¡Mira! 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 Y así es como la nueva bienvenida a nuestros candidatas a esta presidencia de la musicalista valenda, la ciudad Marcela Sebano. Mi meta es aula digital en todas las escuelas con internet gratuito. Van a tener este servicio todos sus hijos y eso desde el primer día vamos a empezar a construir las aulas digitales. La prioridad después de la inseguridad será apoyar la educación en todo lo que se pueda. La prioridad después de la inseguridad será apoyar la educación en todas las escuelas. ¡Mira! Gracias por ver el video.